Habitantes de la comunidad del Mezquite del municipio de Doctor Mora fueron hostigados por empleados del gobierno municipal y los obligaron a retractarse de lo declarado al programa de televisión Punto de Partida de Denis Merker, donde señalaron que las láminas que entregó el DIF estatal tenían defectos. En el programa, dos habitantes del Mezquite, una comunidad que se encuentra a unos 30 minutos de la cabecera municipal, comentaron que las láminas que entregó el DIF estaban rotas, pero además desconocían que el material podría causar daños a la salud, como anemia o cáncer. Después de que la presidencia municipal, actualmente administración panista, tuvieron conocimiento sobre las investigaciones realizadas por la periodista Denis Merker, obligaron a que una de las personas que había sido entrevistada por el personal de Televisa se retractara de lo dicho. Rosa Vargas Olguín, hija de María Magdalena Olguín Martínez, comentó que el día jueves dos personas, empleados de la presidencia, abordaron a su mamá, a quien prácticamente la obligaron a grabar un video en donde se retractaba de lo que había declarado en el programa Punto de Partida. Rosa Vargas señaló que los empleados le pidieron a su mamá que dijera en el video que las láminas no tenían ningún problema y que ella estaba contenta con las mismas, por lo que no le quedó de otra más que hacer lo que le pedían. A su vez comentó que les dijeron a los beneficiarios que no se preocuparan por las láminas porque no tenían ningún problema y que incluso ya les habían mandado a hacer análisis de laboratorio y que estos habían salido sin ninguna alteración. Las 6.144 láminas termoacústicas que adquirió el gobierno de Guanajuato a la empresa Zapsa Aceros S.A. de C.B., que fueron repartidas a través del DIF estatal como parte de un programa para mejorar viviendas, representan un riesgo para los beneficiarios por el alto contenido de plomo. En el programa Punto de Partida de la periodista Denise Merker, Fernando Pérez Montemayor, representante de la empresa Sistemas Unificados de Manufactura SDRL de C.B., una de las empresas participantes en la licitación pública nacional para la compra del material, denunció que las láminas vendidas por Zapsa son fabricadas en China, de baja calidad y con alto contenido en plomo. En la investigación sobre la calidad de las láminas compradas por el gobierno de Guanajuato, un estudio realizado por el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, que forma parte de Conacyt, se comprueba que las láminas compradas por el gobierno estatal contienen químicos que pueden provocar cáncer, impedir el desarrollo neuronal o anemia, de acuerdo con investigadores presentados en el programa televisivo. No es lo mismo que tenga una cantidad de 25 partes por millón a que tenga más de 7 gramos por kilo. O sea, es impresionantemente irresponsable el que sabiendo esto lo sigan comprando. Lo que tú quieras, que tuviera esa concentración de plomo, de inmediato sería prohibido y sería destruido. Cuando empiecen a darse los daños a la salud por el empleo de estas láminas, va a ser dentro de 2, 3, 4, 5 años. Los daños principalmente causan anemias. En los niños causa un retraso en el desarrollo neuronal. Puede producir cáncer también. Después de conocer el reportaje personal de la Presidencia Municipal de Dr. Mora, aseguraron a los beneficiarios que no tenían motivos para preocuparse. Les comentaron que incluso ya les habían mandado hacer análisis de laboratorios, mismos que habían salido sin alteración alguna. Sin embargo, Román Vargas García, vecino de la comunidad, explicó que no les mostraron ninguna prueba de lo que decían respecto a los estudios o análisis de laboratorio que decían, por lo que exige que le demuestren un documento o un video donde se vea que las láminas no tienen defectos ni son dañinas para la salud. Román Vargas explicó que las láminas no fueron gratis y que tuvieron que pagar cada beneficiario 718 pesos a cambio de cuatro láminas que les dieron porque les habían comentado que había que dar una cooperación, aunque fuera mínima. Al gobierno del estado cada lámina le costó 897 pesos. Dijo que en su comunidad fueron cerca de 17 familias beneficiadas con las láminas, las cuales se les otorgaron a través del programa Redmóvil, que coordina el DIF de Dr. Mora y que tiene como promotora en las comunidades a una persona de nombre Raquel. Ella y su personal fueron los que anduvieron apuntando a la gente para las láminas, para las que pedían copia de la credencial de elector. No obstante, dijo que no recordaba cuál era el nombre de todos y que sólo tenía presente el de Raquel. Agregó que no sólo a los habitantes del mezquite se les entregaron este tipo de apoyos, sino que también en comunidades de los alrededores, sobre todo en las más marginadas. Fue el pasado 3 de octubre del 2014 cuando se lanzó la convocatoria para la licitación pública nacional para la compra de 157 mil bultos de mortero para albañilería, 131 mil bultos de cemento, 55 mil 500 piezas de armadura prefabricada de acero y 8 mil 400 piezas de lámina. Para la venta del material de construcción que sería entregado a beneficiarios de programas del DIF estatal participaron 16 empresas. El gobierno estatal invirtió 76 millones 736 mil 452 pesos. Para la compra del material de construcción fueron elegidas 6 de las 16 empresas participantes, algunas eliminadas porque el material que ofrecía no cumplía con los requisitos, otras por no ofertar los mejores precios. Sapsa Aceros S.A.D.C.B. Empresa señalada por vender las láminas chinas con alto contenido en plomo que afecta a la salud de los beneficiarios del DIF estatal firmó un contrato con el gobierno de Guanajuato por 13 millones 271 mil 28 pesos. El monto fue por la venta de malla electrosoldada, armadura prefabricada en acero y las láminas termoacústicas. Aunque la convocatoria que lanzó el gobierno del estado preveía la compra de 8 mil 400 láminas que servirían como techo para hogares de comunidades rurales de Guanajuato, al final el comité de adquisiciones decidió comprar únicamente 6 mil 144 piezas. En total, por las láminas se pagó a la empresa Sapsa S.A.D.C.B. 5 millones 512 mil pesos. Pero el contrato por más de 13 millones fue por el resto de los materiales de construcción que vendió. Fernando Pérez, uno de los participantes en la licitación, denunció públicamente que la empresa ganadora de la licitación entregó láminas con la leyenda Tecnoruf 3.0 DIF, pero la marca Tecnoruf está registrada con domicilio fiscal en Tlaquepaque, Jalisco. La marca Tecnoruf está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Su sede se encuentra en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. En esa dirección sí se fabrican láminas termoacústicas, como las que vende Fernando Pérez, pero las compradas por el DIF guanajuatense no salieron de esta fábrica. Robaron la marca de la planta y por último están robando los clientes. La planta está llevando el caso legal en contra de quien resulta responsable. En un comunicado, el representante legal de Tecnoruf manifestó que no se reconoce la renta, venta o acuerdo de uso de marca a ningún tercero, en este caso a Zapsa Aceros S.A. de C.B., empresa que ganó la licitación. Sin embargo, la empresa Zapsa Aceros S.A. de C.B. informó que el almacenamiento y fabricación de las láminas que finalmente vendió el gobierno de Guanajuato se ubica en privada de Jacarandas número 745 de la colonia Huertas de Cupatipsio, Uruapan, Michoacán, pero en la investigación se pudo comprobar que en la dirección no hay una bodega o fábrica de láminas, solamente se encontraron con una zona residencial. Con información de Ernesto Méndez, Carmen Pizano, Zona Franca.